Por varias horas, diputados discutieron lo que será el presupuesto del gobierno para el año 2023, destacando que se buscará destrabar proyectos del Ministerio de Desarrollo Social. En el sentido que el gobierno dentro de los tres primeros meses del año 2023 se va a comprometer a destrabar los proyectos que están en el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Qué proyectos está en el Ministerio de Desarrollo Social? Dos muy importantes para nosotros. El embalse Huetque en Cauquienes y el embalse en el río Longaví. Ello va a traer enormes beneficios para nuestra zona agrícola, en que sabemos que obviamente la agricultura sin agua no existe, digamos. Bien es conocido en la región los riesgos de la ruta L30 que conecta San Javier con Constitución, en donde se han reportado accidentes de gravedad, por lo que se buscará invertir en ella para ofrecer mayor seguridad. Pero hay buenas noticias para San Javier, porque ya en el Ministerio de Obras Públicas está contemplado para el año 2023 el estudio para la factibilidad de la doble vía de la ruta L30, la que une San Javier con Constitución. Y también hay otras noticias del presupuesto que también son buenas. Se contiene una glosa en el Ministerio de Obras Públicas para el mejoramiento de caminos rurales. Además, llamó la atención el rechazo de algunos proyectos ligados a la seguridad. Bueno, efectivamente, en materia de seguridad nosotros rechazamos gran parte de la partida del presupuesto de seguridad. La Cámara se pronunció en contra de aprobar la partida. Hoy, parte de la seguridad pública tiene cero pesos asignados. En el presupuesto para el año 2023 está contemplado avanzar en términos de salud. Hoy las personas necesitan, realmente nuestros hospitales del Maule Sur necesitan una tecnología de punta. Y que si se daña algún equipo, un escáner, un ecógrafo y algún otro equipo, etcétera, necesario para la salud de las personas, tengamos los recursos para una reposición rápida. Porque en materia de salud, volvemos a repetir, las personas no pueden seguir esperando. Es parte de lo anunciado en cuanto al presupuesto para la Nación para el año 2023.